Hola una vez más guerrilleros de Alberto Canosa he querido ampliar un poco más esta gran idea de los grafitis en toda España con el texto queremos ver en televisión Alberto Canosa es una gran idea yo sé que muchos de vosotros guerrilleros y guerrilleras que me apoyáis de diferentes poblaciones de España y de otros países en Norteamérica y Suramérica estáis deseosos y me lo habéis comentado muchas veces de hacer algo para apoyarme y lo estáis haciendo en principio apoyándome como lo estáis haciendo en vuestros propios websites en vuestro blog, vuestro facebook montones de ellos pero esta idea que un personaje indirectamente me ha dado con malicia pero que se va a revolver contra él de hacer esta táctica de grafitis en todos los lugares que podáis coger comprar un un tubo con spray de colores llamativos azul, oscuro, rojo negro y empezar a escribir en todos los lugares visibles el mismo texto queremos ver en televisión Alberto Canosa a la larga puesto que tengo gracias a Dios miles y miles de guerrilleros y guerrilleras seguidores y fans de Alberto Canosa en toda España en todo el mundo a la larga esto conmocionará a España entera porque a la larga será un shock tan gigantesco de que las poblaciones cada día más en cualquier rincón que ven el mismo texto la gente que va en los metros los autobuses en las ciudades en los parques en cualquier sitio en cualquier pared ve el mismo texto es una obra rápida una táctica guerrillera impresionante en comparación con las tácticas que empleaba Che Guevara y el Fidesz Castro en Cuba para la liberación de Cuba de los dictadores ellos lo hacían de otra forma semejante con textos lanzados por la noche en las ciudades en los coches en los buzones sobre la liberación y el ánimo a la lucha guerrillera para la liberación de Cuba consiguieron que a la larga las noticias de todo el mundo se hicieran eco de la revolución cubana y con ello al final consiguieron ensalzar a toda la nación de Cuba y expulsar al dictador asesino de masas que los había estado aplastando demorando durante décadas esta lucha guerrillera es semejante y la idea que este individuo me ha dado indirectamente puede resultar una bomba impresionante increíble porque grafitis con estos textos en cualquier rincón cada día más y más moverá al senado español moverá a las regiones a los políticos a los medios de comunicación porque será un eco impresionante el que cada día la gente empezará a comentar en el trabajo en las oficinas hasta ya empezará en los programas televisivos lo insólito de preguntarse quién es este Alberto Canosa cuánta gente tiene quiénes son estos guerrilleros qué guerrilla es esta y será un boom tan gigantesco que conmovizará a España entera todos se conmoverán y harán preguntas unos a otros qué es esta lucha guerrillera se llenarán de emoción se llenarán de fuego en sus corazones de ver que toda España desde la oscuridad están apoyando una revolución de un revolucionario llamado Alberto Canosa que conmoverá al mundo cuando se empiece a revelar estos enigmas y misterios y se saquen los gigantes de una vez de las rocas y otras cosas más que tengo en cartera preparar para la liberación no de España de la humanidad entera así que este segundo mensaje sobre los grafitis es para animaros más porque esto de verdad que culminará en una bomba impresionante porque aparte de que puesto que en cada ciudad que tengo varios guerrilleros si cada uno hiciera 100 en un mes a la larga se animarían muchos más amigos y en una noche varios amigos desplazados en una ciudad harían 100 o 1000 grafitis y en un mes las ciudades los pueblos las carreteras las paradas de trenes autobuses hasta los cementerios habría tantos grafitis que España entera se conmovería y empezarían a clamar que es lo que está ocurriendo que revolución se despertaría la gente del sueño y diría hay españoles hay una revolución que no esperábamos que apareciese y hay un aire hay un espíritu revolucionario de lucha y de libertad que no esperábamos que apareciese en este tiempo de decadencia y en este tiempo de apatía y de vencimiento debido a la crisis y a la miseria así que amigos guerrilleros de Alberto Canosa esta idea es muy buena si la hacéis va a dar resultados sensacionales pero tenéis que hacerlo tenéis es sencillo no se requiere mucho tiempo y ha dicho cada uno pues en un momento libre por la noche a ser posible pues coja su spray y recorra diferentes puntos estratégicos del pueblo de la ciudad o de paradas sitios visibles que corra la gente y discurra en los trenes autobuses el mismo texto queremos ver en televisión a Alberto Canosa os asegura una cosa en un solo mes causará ya conmoción España porque los políticos tal enseñado comentarán que quién es este revolucionario Alberto Canosa y cuál es la meta de su revolución y cómo es posible que este personaje tenga en su haber tantos amigos guerrilleros revolucionarios en todas partes y más cuando empiece a salir en televisión pues en México en México también y en Perú y en Norteamérica y en Sudamérica y en Argentina será tan impresionante que será ya una leyenda pasará a la historia de la humanidad en la guerrilla de Alberto Canosa así que guerrilleros y guerrilleras esta es una idea revolucionaria una idea increíble porque si la hacéis va a dar unos resultados tan gigantescos que saldrá en los medios de comunicación de todo el mundo porque nadie ha podido jamás imaginarse que unos cuantos miles de personas esparcidas en todo el territorio español o mexicano o norteamericano o sudamericano hagan tanta propaganda tan esparcida en tantos lugares que ya la gente los gobiernos los seres de la oscuridad los iluminatis el club y el ver el Vaticano coja terror y miedo de ver que ya es imparable una revolución en escala mundial como la que se está proponiendo ahora con la revelación de los enigmas y misterios que por una parte he dicho la atracción del mundo entero a España y a otros países porque ya he dicho muchas veces que por ejemplo en Machu Picchu hay descubrimientos que yo sé los emplazamientos tan sensacionales que Perú será invadida por cientos de millones de turistas solamente por ver no Machu Picchu ya explicaré esa fortaleza que la hizo y cómo sino lo que hay el descubrimiento más sensacional de todo el mundo también en Machu Picchu en España sobre todo están centrados descubrimientos arqueológicos más sensacionales lo primero los gigantes de rocas la cueva de Hércules la mesa de Salomón el arca de la alianza una nave de Salomón con toneladas de oro de ofil que dejó como testimonio en una cueva conocida por mí y muchos más descubrimientos en España y en el mundo entero la idea de los grafitis es fantástica tenéis que hacer algo yo sé que lo estáis haciendo hacer esta idea porque a la larga vosotros mismos os pondréis orgullosos de ver que dará resultados y que no ya vosotros que empezaréis con esta idea poner el texto queremos ver en televisión Alberto Ganosa sino que veréis que otros os seguirán muchos otros que tan siquiera a lo mejor me conocen pero ver que hay tantos textos en tantos lugares de la ciudad que ellos también pondrán los mismos textos en cualquier rincón hasta que las ciudades los pueblos los apederos los parados de autobuses metros en cualquier lugar sea tan invadido de textos el mismo texto que España entera el gobierno las noblezas se conmocionen y ya a la larga digan pero esta revolución ¿quién la promueve? ¿quién es Alberto Ganosa? ¿qué es lo que quiere? y a la larga el mundo entero se haga eco de una idea realizada por la guerrilla internacional más emocionante más fuerte del mundo entero porque cualquier guerrilla sea en Cuba o en otros países sudamericanos o asiáticos dio resultados nacionales es decir se liberó un pueblo una nación de un dictador asesino pero esta idea es la liberación no de una nación no de un pueblo sino de la humanidad con la revelación de todos estos animas y misterios así que amigos guerrilleros de Alberto Ganosa si hacéis el favor si me queréis ayudar si estáis por la lucha haced esta idea que es muy buena acordar escribir por la noche en letras grandes de molde grandes queremos ver en televisión a Alberto Canosa y esta idea será historia será leyenda ya lo veréis un fuerte abrazo guerrilleros a por todas amigos amigos que se hacéis que se hacéis un fuerte abrazo que se hacéis